y ahora si nos vamos derechito nos vamos derechito creo que hay que volver a poner el disco si nos vamos ya A ver, atentos todos, estamos listos para comenzar la misión Me dijeron tres caramelos raros Neos El perfil es bueno para nuestra Venus Probando, probando, se me oye, se me oye, el 1, 2, 3, ¿está buscando? Ahora mira esto Me estáis estorbando, vamos a empezar a grabar en breve La duda de esto, ¿quién sois vosotros? ¡Ah! Me senten sus vuestras caras, solo es de la lista nena de la base ¿Cómo no habéis entrado aquí? Bueno, da igual, no pienso des aprovechar esta ocasión para llevarme la recompensa Que el maestro con ustedes va a dar, por favor ¿Así de golpe? ¡Ya, ya, ya! ¡Yakusa! Contra la... ¡Actual! ¡Ve! 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 ¿Los? ¿Puede ser que saquen 15? ¡Ay! ¡Los! El nivel 45 luego mañana voy a grabar pero voy a leer y no me vas a poder grabar voy a lebelear totalmente y entonces y y aguanta 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 Tiene insomnio, y se despertó de todo el mundo Ah, insomnio, en el infierno Y me lo rehí de matar No lo voy a venir Ok No, ya valió madre No, 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 no. No, 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 no. Está bien difícil. No puedo meter a bailar. Si, a dónde lo meto, ahí te lo meto. Atracción, esta era lo que no me gustaba Sí, aquí en el malmato Ya sé que es una gatita, lo sé Ya sé que está hermosa, sí, pero por favor, hazle daño, es nuestra enemiga No Hola, Sopra Ay, no, aquí no sé No, aquí ¿Vos qué estás aquí? No, que no sé Ah, ah, pero bueno Eh, ya está, debería de que se la da a este rudo, pues a ver, ¿te la puedo aguantar? Sí, por favor Ay, no, 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 ya parió Sí, ya ¡No! 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 Solo nos queda Spaty y el Pony Pyro. ¡No! 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 ¡Brr! Ya sé. ¡No! Y este maíz es el único que confiamos al igual que el Pyro. ¡Steelings! Bueno, el Pyro puede matarlo, ¿no? Yo lo puedo utilizar porque... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Bueno, si no me carga el payaso. Creo que no. Oh. Yo se les explico que... ... no se les explico que... ... no se les explico que... ¡Thundercat! ¡No! ¡Aguanta! 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 Bueno, que bueno que me entiende eso ya. Bueno. Hace que reduzca. Dígles, hermano. El Hidropulso tiene probabilidades de que te confundan. ¡Vámonos, Delcatito! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ay! ¡Se enamoró! ¡Durudo, no! ¡Ya tiene novia, güey! ¡No puedes enamorarte! ¡Ya te enamoraste! ¡Me lleva! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ay, Dios! ¿Qué vas a hacer? ¡Qué vamos a hacer? ¡No! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Mira! ¡Si perdemos! ¡Aguanta! 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 ¡Ya te lo he dicho! ¡Voy a... ¡Voy a levelear! ¡Voy a recordar que estoy allá! ¡Voy a recordar que estoy allá! ¡Voy a recordar! ¡Voy a recordar! ¡Ya tienes novia, güey! ¡Voy a novia! ¡Yo no tiene novia! ¡Luego te lo digo! ¡Es mine! ¡Es mine de Samancho! ¡No! 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 ¡No me refiero a Pokémon! Me refiero realmente... Es que Rudo Genio... Ya lo había comentado en un directo... No sé qué... Ya tiene novia... Así que ya no puede ser... Ya no puede ser invierno... ¡Aguanta! 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 ¡Vente! ¡Aguanta! ¡Vente! ¡Aguanta! Te voy a curar a... ¡Ay! ¡Ay, Fahiro! ¡Critico para Rudo! De Rudo... Y acabo que ya no le va a afectar la otra técnica... ¡Aguanta! 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 ¡Tenemos en el... ¡Vente! ¡Pero no se asusten! ¡Aguanta! No, no, no... No, 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 no... Me está con todo mal... ¡Ayyy, guay! ¡No te piques, güey! ¡Mofa otra vez! ¡Sí, sí, sí! ¿Se me olvidó para qué era? ¿Mofa? Ah, vale... ¡Te dejó engañar! Y a marada... ¿No traguen al Vibe o al Steelix? ¡Mofa, sí! ¡Mofa! La otra, la fallo, buena, buena Ojo, Byron, no se es tonto Byron Byron Obvio Ay, mierda, está enamorado Ya va a usar terremoto Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Ok, ya va a usar el sentido Buena, ya, ya Jeje Pero ya terminó perdido Te voy a levelear a tal grado Que todos quieren al final No, pues el Sparky No va a dar nada Aprovecha y revive Un momento Tiene terremoto Bueno, no sé, no sé tú Pero no lo sé si es mala idea Usa un poco de De este Sparky Ya que fue muy lento Y yo iba a decir Que se pudieras revivir a Chumplu Para quitarle mínimo algo de vida Entre Bytlum o Estilix Pero bueno, bueno Chumplu podría hacer algo Bueno, bueno Y ellos Exacto Que sí Jablamente Es volador Y planta No, más bien No sé qué Aún nos lo mató Así que Bueno, si este wey vuelve a estar en el terremoto, ya saben que va a matar a su propio Pokémon, a su compañero por ello, Sidon. Hay que tener mucha fe, si se puede, solo hay que buscarle la forma. Ahí está, no la falla, literalmente, al menos no falla, wey. Y lo mata la pilera, ¿ves? Ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Ahorita lo vas a ver, ahorita lo vas a ver. Bueno pues, de todos modos Vype no se van a morir. Y no solo eso. ¿Qué? ¡Ay no, hijo! ¡Ay no puede ser! Higa Drenado, ¿con quién? Si se la hace con cualquiera, Day One no tiene ventaja. Voy a revivir, voy a aprovechar y usar el turno para revivir a Yungo. No, tiene doble desventaja. Por ser tipo planta y por ser tipo viento. Bueno, a menos de que se la dé a este Pyro. Es agua, no hielo, wey. Ni siquiera te saben los 10. No, bueno, algunos sí, pero otros no. Oigan, ¿sabes qué? A ver, es... ¿Ya para qué pasa esto? No sé si era esto. Todavía no tenemos que ganar, todavía. Pero el sistema va a ser muy difícil. ¿Ya viste qué tanto va a tener Pyro? Para capturarlo. Apuesta número 12. Bueno, el vez nos admite que no, que no reúna. Si te estabas considerando. Admite que si querías darte por vención. Pero ahorita ya no, ya que la llena... Creo que ya la estaba dando por qué yo. Voy a aprovechar la película para revisar nada. No, 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 no. ¡Ahí está! Guácala, no quiero echarme el... Dije que sí, que sí. Ya debe de los 10 y 20 años. Y aparte... ¿Cómo? ¿Cómo me alegro de no haber luchado en directo? Nuestra wey nos ha perdido. ¡Huyamos! ¡No puede ser! ¿Cómo puede haberme? ¡No puede haberme ganado un crío! ¡Me vengaré! ¡No lo olvides! ¡Adiós, puto! Ok, chicos. Ahora quiero leer esto. Vamos a guardar... Vamos allá a guardar. Creo que antes voy a meter al... Al circo. Esperate, ya creo que meta es esta. Atracción. Vamos a ver. Tengo que ponerle un pañano lleno de mocos de los... Tengo que ponerle un pañano lleno de mocos de los... Ok, vamos a correr a todos. Que bien merecido lo tienen. Creo que es la segunda... Creo que lo atrapaste en la segunda pokeball, ¿no? Sí, lo atrapé en la segunda. No, bueno. Ok, vamos acá adentro. Vamos a quitar a Ánfaros ya que no nos... Bueno, sí nos ayudó de algo, pero no mucho. Y el circo no le tengo nombre. Así que te la voy a dejar a ti, Fer. Sí, con... Acua... 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 Ahorita... Ahorita tengo... El nombre Acua, pero le quiero agregar otra cosa. Algo que ver con... Agua. Aparte del... Algo que... Ah, qué ruto, espérame. No puedo sacarle el objeto aquí. Me devuelve a la paleta. Rrrr! No, 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 no. Siempre puedo... Ah, es porque también... Eh... No, no, ya, 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 ya. Y luego remasterizan un juego del pokémon de coliseo vivo. Ojo, ya se puede transportar todos los pokémones, ya sí. Pero todo Shiny, ¿eh? Ok, ya como te digo, voy a intentar bajarle todo a la línea, si es que puedo bajarle todo a este Sweet Ball. Y a los demás subirlos al 45. Esto lo voy a intentar, lo voy a hacer sinceramente. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues bueno, chicos, ahorita ya le hemos avanzado bastante. Peleamos contra el segundo... Tercera Administradora. Con la tercera Administradora, que tenía un Suicu, sin duda alguna. Ya que es parte de nuestro equipo ahora. Aunque nos revolvimos un poquito, pues espero que disfruten el video. Creo que nos metemos como hora y media. Si les ha gustado el video, pues no olviden suscribirse, darle like a sus favoritos, sin duda alguna. Nosotros podemos intentar estar tratando de subir toda la serie completa, sin duda alguna. Por algún impedimento, nosotros desavisaríamos, pero hasta ahorita todo bien. Pues nada más, tú dices a Iroxi. Bueno, Fer0x, nos vemos para el siguiente capítulo de Pokémon Coliseum. ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!